Buenas, buenas, bienvenidos a un episodio de Rascualgaming, yo soy Valkar como siempre y estamos en un nuevo episodio del capítulo de Tomb Raider, Lara Croft, la isla de la muerte, sí, estamos mejorando armas ahora en este momento preciso, pero, pero cuando termine de esto, sí, ahí sí se tiene la acción, la acción, cargador doble con cinta, sí, no era alguna cosa así, no, preocupado, pero bueno, cubierta del cañón, ok, no sé qué era eso, cubierta del cañón que mejora el manejo del arma y aumenta el daño, ok, más daño, bueno, tenemos todo mejorado de acá, y nos quedan 341 cosas, está full, está full, ah, supuestamente tenía atuendos nuevos, pero yo no veo que hay un atuendos, la verdad, bueno, no sé, tengo que ir a la galería en el menú del comienzo, pero la verdad es que todavía no me interesa eso, porque quiero seguir jugando, así que vamos a continuar, no más, tenemos que ir a rescatar a Sam, bueno, en realidad ya rescatamos a Sam, pero ahora lo que tenemos que hacer es llegar hasta, no sé, tengo todo, no sé, tengo todo, no, ya tengo las tres piezas de la escopeta, eso significa que ya puedo mejorar de nuevo la escopeta o no, la escopeta, continuar, a ver, escopeta, ah, ah, viste, yo sabía, yo sabía, dice cartuchos incendiarios, o recarga de cartuchos, no, parece que no me alcanzamos, y así ir juntando restos para lo próximo, que sería esto, entonces esta da 56%, bueno, perfecto, tenemos una mejora bastante copada, y hay que subir de nuevo, ah, re, que ahí no me podía colgar, pero me colé igual, no era por acá, este que sí, sí, era por acá, y ahora, con cuidado antes de que se te caiga una madera quemada encima, nos prendemos fuego, no, yo tengo todo, con esta mierda, me cago, no, con esta no le voy a hacer nada, con esta tampoco, ok, me acabo de hacer mierda yo solo, genial, genial, bueno, así que sigue nuestro camino, me cago en la hostia, y ahora yo que tengo que hacer, ah, que tarado, me voy a soltar por acá, ¿es en serio? no me jodas, no me jodas, Se murió Ok No, ni se te ocurra Ni se te ocurra viejo Porquerías Conche tu madre Conche tu máquina No veo nada pero te voy a hacer miedo Sé que estás ahí Maleducado Ahora sigue tirando granadas a todo el puto mundo ¿Qué es este lugar? A ver ¿Qué está pasando? Otra vez esas luces de Lord Casi me la pone No, de este lado me va a hacer mierda más Tengo que romper esa puta mierda Pero no puedo Con esta mente ¿Por qué estoy pegando a la puta piedra? Estoy muy lejos de la piedra Ok, es hora de usar Ok Así no voy a romper Con un camino A vida Estoy muy lejos Ese de la metalleta Me está hinchando un poquito las pelotas Vamos Ahora Ok ¿Dónde está? Ah Si eso llegaba Era un capo Pero acá me ven Conche tu madre Este va a explotar ¿O qué? Que no me jodan Coño ¿Por qué me cambié de arma? Este Tipo Me cago en la hostia Me están haciendo concha Puta madre Ya estoy cerca Ya estoy cerca Ouch Bueno, acá no me puede pegar Por un lapso de tiempo Interesante No me protege Ah, no puedo romperla directamente No importa cuánto me esfuerce No la voy a romper nunca ¿Cuáles son mis opciones? Voy a sentar acá No, no puedo subir por acá No, no puedo subir por acá Tremendo quilombo para esto Me cago en su madre Anda, anda con Ron No te acerques Al Antiojudo Que no me acuerdo el nombre El Antiojudo es malo Por Dios No vayas con el Antiojudo Ya la veo que se va con el Antiojudo Esta pelotuda Escapa del complejo De los Solari De los Indios A ver, a ver por donde mierda me subo acá. Y sí, no era muy difícil de desdisfar el camino, la verdad es que te lo marcan bastante y sigue, por suerte, estoy cansado. Quiero unas vacaciones de este lugar. ¡Noooo! ¡Mierda! ¡Hostia! ¡Oh! Y mira lo que es esto, negro. Voy a explotar. ¡No! ¡Voy a explotar! ¡Puta madre! Rápido Lara, rápido. Tengo que subir al helicóptero. ¿Es en serio? ¿Qué me importa? ¡Destruid los puentes! ¡Vanaremos al gusto! ¡No hay algún infiel más! ¿Por qué alguien no lo mató ya a ese hombre? ¡Oh! ¡No me agarras, Gil! ¿Me acabo de morir? ¿Morir o no? ¡Ah! ¡Me cago en tu madre! ¡Eh! 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 ¡La puta que me parió! ¡La puta que me parió! ¡No! ¡No me alcanzáis, conche tu madre! ¡Ay, no! ¡Ahora sí! ¡Acabo de romper la puta espalda en esa explosión! ¡Ahora sí! ¡Bien! ¡RUN! ¡LARA! ¡RUN! ¡NOOOO! ¡No lo subo! ¡Uy! ¡Casi lo subo! ¡Y me caí a la mierda! ¡Vale! Ahí se va Lara, chau, Lara... Pimba. Es muy difícil esto. Ustedes dicen, ah, es una boludez, te caes como un noob, pero no, mentira. Ustedes no entienden lo que es esto. De ahí hay un tanque que va a explotar. Ah, no me digas. Sube al helicóptero. No, yo no quiero subir al helicóptero, si los va a agarrar la tormenta les van a hacer concha. ¿Por qué tengo que subir yo también a morir? No quiero. Ah, carajo. Es increíble como este juego te hace cambiar de camino así como si nada, eh. Me gusta esto, pero... carajo. Basta. La puta madre, me lo parió para hacer eso. No. Subí, subí, subí. Está por caer en la caja de carajo. Uy, dios mío. Esto es un quilombo, la puta madre. Rápido, rápido. No, 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 se cae, se cae. No, oh, oh, oh. Ay, no. Me cago, chaurarita. La mierda. Puto. Mierda, que estamos ante una fase complicada, Brave, eh. No me esperaba tantas cosas y la hostia que me parió. Eso, eso. Ya está, se fueron a la mierda. No llego a subir al helicóptero. Jodeme que está acá el helicóptero. Aparecen justo enfrente nuestro. Es un helicóptero japonés, aparte. No quiero. No quiero. No, ya no puedo. Bueno, está cagado. Bueno, está cagado. Jerónimo. Y ahí me pudo haber cortado la hélice como un campeón en 40.000 pedacitos. Ok. No, hay que aterrizar. Hay que aterrizar o la tormenta va a derribarnos. No podemos irnos. ¿De dónde sacó el helicóptero? Para. Yo quiero entender eso primero. No podemos irnos sin ellos. ¿Quién va manejando? ¡Imposible! No con este tiempo. ¡No podemos irnos sin ellos! ¡Joder! ¡Casi no lo logramos! ¡Aterrizar! ¡No está cargada! ¡Ahora! ¡Joder! ¿Estás loca? Y mira, negro. Yo soy el puto protagonista. Vengo sobreviviendo desde hace 14, 15, 16 episodios. Hijo de puta. Y arriesgué toda mi puta vida como 40.000 veces para salvarlos a todos. Y ahora lo vamos a dejar porque a vos te das miedo una puta tormenta de mierda. Te puedes ir a la concha de tu madre y no vas a estar en el siguiente gameplay. ¿Eh? Porro. Te aseguro que no vas a estar en el siguiente gameplay. Concha de tu madre. Ni en el siguiente videojuego de Tomb Raider tampoco vas a estar. Por si no ya estás muerto. Por solete. No puede morir Rod, porque es el padre de la vieja de la negra. ¿No? Entonces... Sería raro que se muera. No imposible, pero raro. Lara no puede morir porque Tomb Raider tiene que continuar. Hay como muchas secuelas y precuelas que jugar. No, que asco. No me chupetees viejo de mierda. Nooo. Ay, que asco. ¿Por qué? No, no, por favor otra vez. No, no, por favor otra vez. Ay, gracias. Sí, pero ya me chupeteaste y me tocaste las tetas. No puesta, hijo de puta. Me dio calor frío todo. Por dios. Ya estamos muertos. Matías viene con un hacha. Como si fuese. O soy... Puto Rambo. No! No, 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 no! Mmmmmmm... Eso te ha de doler bastante, viejo... Pero mata a Matías, a Matías mata, al del medio, al de la capucha, ¿dónde está? Muerto Bueno, este tampoco va a estar en la precuela, digo, en la secuela En la precuela tal vez sí, porque es el anterior, ¿no? Pero en la secuela estoy seguro de que no va a estar este hombre ¿Puedes soltarlo? Eres una Kroft Exacto Como si hubiese muchos Kroft Y se murió así, sentado, con un hachazo en la espalda Vas a acordar a Willy En ese episodio de terror de los Simpsons, en especial de terror de los Simpsons Del Resplandor No 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 Uy, Reyes se va a poner pesada Que si está bien La única que importa es Lara, ¿no? No olvides que estamos aquí por su culpa Ah, claro Eso no es justo, Reyes Es cierto Se tendría que haber dejado morir por Negra, solamente No sé qué vamos a hacer, si Irnos a casa A mí que me den algo de comer y estoy hecho Pobre Negra, se quedó viuda La chinita esta, que está bastante buena No se compara con Lara igual, pero le doy Y no tiene tan buen culo Por lo que veo Pero en fin Continuando con la historia Ahora que ya estamos reunidos todos Muy felices Solamente nos faltó encontrar el anteojudo Whitman, ahí está, no me acordaba el nombre Whitman Y irnos E irnos, ¿no? Por este lugar Pero es muy probable que Whitman esté complotado con Matías De alguna manera ¿Por qué todavía no aparece? ¿Dónde está en estos momentos el anteojudo? Dejen en comentarios qué creen que estaría haciendo el anteojudo en este momento Hay algo que nos impide irnos ¿Algo dices? Lara, necesitas dormir Sí, todos Necesitamos dormir Claro, no estás muerta gracias a mí Pero vos Negra Forra Ese es la grosa Lo único que sé es que la lógica no sirve para entender este lugar ¿Crees que tu instinto es uno de tus defectos? Pero es una virtud ¿Cómo se me mantuvo vivo hasta ahora, no? Te necesitamos El Grandujón tiene razón El Grandujón No puedo dejarlo aún Necesito tiempo All right Pobre Rod, la verdad es que Uno de los mejores personajes del game El único que me vino ayudando hasta ahora Lo que pasó es una mierda Que lo único que tuve que hacer es salvarles la vida Me cago en ellos No será esa Whitman Por si acaso Voy a aprovechar para ver cuánto vamos grabando En estos momentos Tenemos que vamos 21 minutos ¿Qué voy a hacer? Tienes un gran instinto, Lara Debes confiar más en él Eso me dijo Rod hace bastantes episodios Las tormentas Están relacionadas con el poder de la Reina del Sol Pero es la Reina del Sol, no de la Reina de las Tormentas Tiene que quedar la Reina del Sol con las tormentas Y eso es lo que protege la Guardia de la Tormenta Deben cerrar la respuesta para detener las tormentas Una entrada se preta al río Ese mapa es una mierda No se entiende nada ¿Dónde se supone que estamos nosotros? En la X O la X es donde tenemos que ir Porque la X siempre marca el lugar ¿Pero el lugar de qué? ¿El tesoro? No sé, no estamos buscando un tesoro ¿Ves? Cualquiera, ese mapa Encuentro una forma de salir del bosque ¡Jona! ¡Reyes! ¡Mierda! Tendría que haberme ido con ellos Ah, se fueron en la mierda No me esperaron, hijos de puta Mucho que llores, no voy a resupitar Eso habría dicho Rod Vamos a seguir subiendo habilidades Esto ya está dominada De destreza con violeta Con violeta, perdón Ojalá me hubiesen matado Pulsa para rematar con el pelo Los enemigos aturdidos Muy bien Me faltaría nada más Por ahora esto Sé que la respuesta Tiene que ver con Gímico Y el monasterio Tengo que hacer algo Debo parar esto No, no 7 de 10 Diarios de Lara Croc Perfecto Todo, creo que todos los diarios Son los que no escuchamos Porque no buscamos todos los campamentos En verdad Así que bueno Vamos a dejar este episodio hasta acá Y continuamos en el siguiente ¿Qué les parece? ¿Sí? Perfecto Bueno, nos vemos en el próximo episodio Entonces Con más Tomb Raider Lara Croc Y la hija de la muerte Seguiremos adelante En nuestra historia En nuestra travesía Intentaremos Por fin Terminar este gameplay Y salir de la isla Así que Les mando una gracia enorme Ya saben que pueden dejar comentarios Etcétera, etcétera, etcétera Etcétera Y nos vemos en la próxima Con más Acuadraming Así que nada Nos vemos en la próxima Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!